señoras, señoras, buenos días usted quiere algún vehículo aquí ya me está bien frío, cuánto hará este? este es mi vehículo, lo traigo desde mi casa porque iba a comprarme un jet key hoy, me iba a ir con basboni a 200 millas hoy, esto tira 800 a la goma si quieres que lo prenda ok pues vamos a buscar las llaves que están acá atrás disculpe disculpe ¿verdad que sí? ¿y este scooter respote cuánto hace? esto hace 700, es V8 el SWAT, twin turbo, esto es para racing, esto es de drástica, tiene algo más slick atrás, bien gorda, mira mira cromiao, tu sabes, un poco más continental wow y esta cuánto va a hacer? ah, esto es un tercer wagon, este lo que tiene son 60 caballos de fuerza, lo puedes tirar el Stance con una suspensión de aire ok si ya vamos a buscar los chocos, cuanta es esta, cuanta es esta? esta se ve buena para proyectos, cuanta es esta? ah, esta sale... gravity ¿grabi? ah, estaНу, cagarme ya vá ah, esta es la persona ah, esta es la persona ah, ah ah, ah 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 ¡Ahhh! gracias Carlos, válgate de aquí, es un país libre eso dice este no sabe guía, el brother es que si llegaba a ver lo que hizo hola, vamos al martes no, 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 no Ah, pero tú, tú te puedes montar atrás, montate en el cajón, dale triángulo. Ahí está, y, tengo un tipo con la mano por fuera del cajón, todavía no se sale del cajón, el tipo que maté ahorita, yo todavía no tengo en el cajón. Yo lo estoy grabando para que tú lo veas ahorita. No se sale del cajón. 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 eso no es nada ahí, gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No canto! ¡Que me hayas agarrado! Ya me esta mierda no su... ¡Mera! ¡H! ¡Estoy a salvo! ¡Estoy a salvo! ¡Pero! ¡No! 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 ... ... ¡No! ¡Mera! No vayamos que vas a los freke ¡Me voy, me voy! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ay! Este es tipo Ella bailó como una bailarina, pero, 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 mija, pero, ¡Duo! ¡E morir el guardia! ¡Pero! ¡Ey! ¡Pero! Yo decía que caramba hay algo dentro de la casa, pero que no. El diablo, el corbeto se vio pitao. ¡Ey! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mierda es si me mataste! ¡Ayúdame! 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 ¡Súpido! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Gracias! 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 ¡No tengo envidia! Se cayó la bicicleta ¡Ah! ¡Susto!